Madre mía gente, cuánto tiempo sin subir vlog Teniendo en cuenta que antes estaba subiendo daily vlog Pues sí que ya llevaba unos días sin subir, unos 4 o 5 sin subir vlog Eso es porque dije en un directo, no sé si todo el mundo lo sabe Pero bueno, lo voy a repetir, que dejo el daily vlog Porque pues soy estudiante y no tengo tiempo de hacer el daily vlog Y bueno, simplemente deciros que traeré un vídeo cada 3 días Estos vídeos espero que sean bastante mejores Que, o sea, que tengan un poquito más de calidad que el daily vlog Al tener que subir un vídeo cada día pues baja un pelín la calidad y aumenta la cantidad Pero eso, o sea que hoy os voy a traer un vídeo bastante especial Un vídeo que os puede servir a muchos Y un vídeo pues sinceramente una idea bastante original Hoy os voy a enseñar para mí consejos para mejorar tu setup O para iniciar directamente tu setup Esto viene un poco ligado con la navidad Ya que ahora bien se acerca la navidad Y son unas ofertas que pueden mejorar tu setup Y que yo he considerado que están muy bien de precio Y hoy os las voy a presentar Primero de todo pasaremos a hablar de los posters Y después hablaremos un poquito más del tema gaming, no gaming Algunos productos que yo recomiendo tanto en gaming como en de no gaming Hablaremos un poquillo por encima también de las leds Y finalmente hablaremos un poco de la decoración, figurillas y pops Que yo le voy a llamar O sea que espero que os guste este vídeo Y dicho esto, nos están acompañando nuestros suscriptores Pegadle mucha caña a este vídeo si el domingo queréis otro vlog En este caso será el primer día de esquí de la temporada Un vlog que me curraré muchísimo Ya lo veréis que me lo curraré pero muchísimo Porque lo grabaré mañana porque hoy es viernes Y dicho esto, vamos con el vídeo Os iré dejando por la pantalla, vale Por la pantallita Los productos que os vaya nombrando en Amazon Para que veáis que son totalmente comprobados Y que no hay nada que me lo haya inventado Bien, los posters Los posters realmente es algo que Aparte de si eres gaming para el fondo de tu canal Es básico Porque le da un toque Por ejemplo, mi fondo aún está muy blanco Pero tiene algunos posters Vamos a hablar un poco de los posters Y de cómo creo yo que tienen que ser los posters Bien, si tú tienes una zona Yo creo que los posters deben de cubrir toda esa zona Que ya la tienes un poco vacía Si tienes la suerte de tener armarios O cosas detrás de tu... O estantería detrás de tu... De tu escritorio, de tu webcam O de donde trabajas Lo tienes más fácil porque el tema de... De los armarios Pues como que hace que no se vea tan vacío Y tan soso el fondo Aún así, bueno, os voy trajiendo... Os voy dando un par de ejemplillos de los posters Como podéis ver Son posters que yo creo que lo básico de los posters Es que no sean posters de games solo Que sean posters originales Y posters característicos Que no todos los canales tengan Obviamente he cogido alguno como el... Por ejemplo, el de Breaking Bad O el de... Tengo bastantes por aquí Que hay bastante gente que los tiene El de Breaking Bad El de Rubius, por ejemplo Que tengo ahí atrás Pero los que os estoy dejando en pantalla Son algunos muy originales Por ejemplo, el del astronauta de la NASA También el de... Escuadrón Suicida Son posters que no he visto en muchos youtubers O por ejemplo Este es la estrella Es el que más me gusta El de Narcos De Pablo Escobar Ahí que sale con toda la money Este es un poster que va a quedar muy bien Porque todo esto yo me lo voy a pedir para Navidad Como veis La media de precio de los posters Es de unos 6 a 10 euros Dependiendo de la exclusividad Y de la calidad un poco Y mi tamaño De el poster Pero está bastante bien Y yo os lo recomiendo Porque una habitación con posters chulos No posters de games Yo creo que posters chulos Son posters de películas Posters de series Posters de momentos De la naturaleza De cosas Un poco más en plan realistas ¿Vale? No tanto cartoon Sino más realista Fuera del mundo del videojuego Aunque puedes complementarlo Con alguno del mundo del videojuego Siguiente tema que debíamos hablar No me acuerdo Creo que era el tema De el gaming No gaming Obviamente Tú no vas a tener las mismas necesidades Si eres gaming Que si no eres gaming Si no eres gaming Bueno Si te gusta ver series y tal Te recomiendo un monitor Que siempre quedará muy pero que muy chulo En tu setup Lo hará bastante original Y le dará un puntillo de elegancia Y estilo al mismo tiempo Si eres gaming Este monitor es bastante obvio Después tienes el tema del ratón La webcam Obviando el PC ¿Vale? El teclado Y el ratón Y la alfombrilla Bueno En este caso La pantalla no hay mucho más que decir Ni la webcam El micrófono Depende de que micrófono Queda más bien en el setup Y que micrófono queda peor Este en este caso No queda bien Os voy a enseñar yo Un micrófono que a mi me gusta bastante El precio es un poco elevado Es el Rode NT USB La verdad que es en negro Y su diseño es muy elegante Y quedará bien Y se adaptará En todo tipo de setups Hablando del teclado Y del ratón Para mi Algo importante Aparte de que vayan bien Es que tengan una buena iluminación LED Porque esa iluminación Caracterizará Y le dará un toque De personificación A tu setup O sea que Bueno Puedes encontrar Teclados con LED De multicolores Por bastante Buen precio Algunos por 30 euros Como estáis viendo En la pantalla Pero algunos Más mejores Vaya mejores Como el Razer Black Widow Chroma Que está bastante alto De precio Y del ratón Pues un Razer Mamba Que también está bastante alto Como os digo Os doy la cara Un poquito Que lo que vendría a ser Las cosas baratas Vale Que también Van bien No tienen que Porque ir peor Después Las marcas ya de más calidad Como Razer en este caso El siguiente punto Son las luces LED Como estáis viendo Las luces LED Tienen un muy buen precio La verdad que Yo Considero que son bastante baratas Valen unos 13-14 euros Y como veis El efecto que producen Es brutal Y le da De verdad que Esto es Lo que más Le da de calidad A tu A tu Setup Con estas luces Tu setup parecerá Mucho más profesional Y Le dará un toque Que los otros setups No tienen Bueno Cada vez más La gente está comprando Estas LEDs Porque quedan Impresionantes Os dejo por aquí Os estaréis viendo Un vídeo Del setup De un amigo mío De Itznil Como le quedan las LEDs La verdad que Cambia muchísimo Y le da como un punto De temática A tu setup El siguiente punto Que quiero tratar Ahora sí Es el tema De la decoración Figurillas Esto depende mucho Vale Pero bueno Yo te recomiendo Si tienes la suerte Que yo no tengo De tener Una estantería Detrás de tu Escritorio O en algún sitio Si puedes llenar Esa estantería De muñecos De pops Os voy dejando Algunos ejemplos De series Que te gusten Puedes ordenarlos Y también Cajas de unboxings Que hayas hecho Y demás De una manera Que quede bien colocado Te puede dar también Otro toque Es como si Dentro de tu setup Tuvieses un apartado Otra Como en PortAventura Que hay diferentes temáticas Pues otra temática Dentro del setup Que le dará un punto De originalidad Y para el fondo Además que reduce el eco Si eres gamer Youtuber Perdón Le dará un punto De originalidad Pasando ahora A otro aspecto Que a mi me gusta Bastante Vale No se porque Pero a mi Eso solo para los youtubers Me gusta bastante Como quedan Los focos En un setup Aparte de que Mejora la calidad Porque dan más iluminación El tema de los focos Creo que le da un puntito De profesionalidad Al setup Que otros objetos Como el micrófono El antipop Por ejemplo No le dan al setup Estos focos Te dan un puntillo Más de Aparte que te dan Un puntillo más de vida Te dan un puntillo Más de De calite No se si me entendéis Se me acaba de apagar Aquí la pantalla Los suscriptores Pero no pasa nada gente Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Si os puede Si os gusta este Este tipo de vídeos Traería otros vídeos Tengo pensados por ejemplo Los mejores regalos Para navidad O Otro paso De como crear tu setup Así que bueno Espero que te haya gustado Y nos vemos En otro vídeo más Para el canal Adiós gente ¡Wua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!